Chicos, ¿cómo están? Les saluda la profesora Edith. El día de hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento matemático. Empezamos con un tema distinto a lo que corresponde expresiones verbales. Esto no es tan diferente, chicos, a lo que hemos estado trabajando en planteamiento de ecuaciones en álgebra. Es algo bastante similar, solo que aquí no vamos a encontrar variables. Aquí vamos a hacer operaciones, cálculos, y acá tenemos que destacar lo que son los términos, el doble, el triple, la semisuma, semidiferencia, exceso, etc. Entonces, cada ejercicio que vamos a trabajar aquí, tienes que prestarme mucha atención porque recuerda que esta semana no hay tareas. Va a haber prácticas calificadas del tema que se está desarrollando. Entonces, por favor, préstame mucha atención. Ya, dice, vamos a trabajar, hay el resultado de cada una de las expresiones verbales. Es decir, vamos a desarrollar, vamos a sacar el resultado, vamos a obtener, calcular el resultado. El primer ejercicio dice, el doble de 5 más 8. Mis, qué fácil. Trabajamos rapidísimo. Estas expresiones son expresiones verbales que las vamos a llevar a la expresión matemática o al lenguaje matemático y vamos a resolver. ¿Quién es el doble de 5? Aquí está, mis, el doble de 5. El doble de 5 es 10. Y me dice, el doble de 5 más 8. 10 más 8. Y voilà, ahí está el ejercicio resuelto. Sale 18. Qué fácil, mis. Vayamos al segundo. Ese es para calentar, chicos. Nivel pollito. Luego vamos a ir avanzando. El triple de 6. Ay, ya, mis, tú nos explicaste en álgebra que el triple es 3 veces. Ya está. Entonces decimos, el triple de 6 es 3 veces. 3 por 6. Esto es 18, mis. Menos 2. Recuerda que acá hay una coma. Por eso es que trabaja el triple de 6. Entonces digo, el triple de 6, que es 18, menos 2. Mis, el resultado es 16. Ya está. Hasta ahí, Pokémon. Espero que me estés atendiendo. Mira por acá. Dice, el exceso de 40 sobre 25. Mis, ya no sé qué cosa es eso. ¿Qué es el exceso? El exceso es lo que hay de más. Nos están diciendo el exceso de 40 sobre 25. O sea, lo que hay de más de 40 sobre 25. ¿Cuánto más de 25 o sobre 25 hay para llegar hasta 40? Ah, ya, mis, qué fácil. Ya te entendí qué cosa es exceso. Por ejemplo, si yo te digo, mi edad es 40 y tu edad es 10. ¿Cuánto de exceso de años tengo sobre tu edad? 30 años, ¿verdad? En otras palabras, la diferencia, chicos. 40 menos 25, 15, ¿verdad? Ese es el exceso que hay de 40 sobre 25. Ah, mis, qué fácil. O sea, cuando nos hablan de exceso, estamos hablando de una diferencia, de una resta. Aquí está, mis, ya está. No lo tengo que pensar. Así sale eso. Mira, qué fácil. Pero, ¿qué pasa si tú no sabes interpretar? No vas a poder plantear algo tan simple como una resta. Ahora dice, el exceso del doble de 30 sobre 38. Ya, mis, esa sí me la sé. Facilita. Esta la trabajo así, ya está. Primero, mis, voy a saber quién es el doble de 30. Doble de 30, ya está, mis, es 60. En otras palabras, me están diciendo, ¿cuánto de diferencia hay de 60 a 38? O de 38 a 60. Allá, mis, facilita. 60, 38, aquí tengo 2, 40, 60. Listo, mis, 22. El exceso del doble de 30 sobre 38 es 22, mis, porque 38 más 22 es 60. Ya está, listo. La semisuma. ¿Qué cosa es la semisuma? En realidad, la semisuma, chicos, es la suma dividido entre 2. ¿Correcto? A eso se le llama semisuma. Allá, mis, o sea, sumo 20 y 14 y lo divido entre 2. Así es, Pokémon. Así, ya estamos en el nivel gatito, ya pasamos el nivel pollito. Entonces, digo 20 más 14 sobre 2. Esta es la semisuma, chicos. Cada vez que le hablen de semisuma o semidiferencia, es dividido entre 2. Ay, ya, mis, qué facilito. 20 más 14 es 34 y la mitad de 34, mis, es 17. Y ahí está el resultado. Oh, qué fácil. La semidiferencia de 16 y 4. Ay, ya, mis, como tú nos has dicho. Listo, primero resto y lo divido entre 2. Así de fácil y sencillo. Así es, chicos. Entonces, 16, no es más, es menos, ajá, ajá, ya está. Menos 4, porque nos dice semidiferencia. Recuerda que la diferencia es sustracción. Entonces, 16 menos 4, mis, es 12. 12 entre 2, haciendo un esfuerzo mental, es 6. La semidiferencia de 16 y 4 es 6. Pasamos rápidamente a las 7, dice el cuadrado de 5 aumentado en 3. Ay, mis, ese es facilita. Tú nos enseñaste en aritmética, nos enseñaste potenciación. Y el cuadrado de 5 se representaba así. Cuadrado de 5. Ahí está. ¿Así, sí o no? No, pues, chicos. ¿Cómo va a ser así? No. El cuadrado de 5, no, mis. Es potenciación. El cuadrado de 5 es esto, mis. 5 al cuadrado. Ahí está. Aumentado. Recuerda que aumentado es suma. Aumentado en 3. Resolviendo esto, tengo mis 25. ¿Por qué 25, chicos? Porque 2 le dice al 5, ¿no? Oye, 5, multiplícate dos veces. 5 por 5, 25. Más 3. ¿Y esto cuánto nos da? 28. Listo. Ahí está el resultado. Bajamos, bajamos, bajamos. Vamos a las 7, 8. El cuadrado de 7, disminuido en 6. Ese facilita, mis. Es igualito que el anterior, solo que acá estamos restando. Disminuido significa restar, mis. Restar, quitar. Entonces, trabajamos. El cuadrado de 7, o 7 al cuadrado, disminuido en 6. Entonces, digo, ¿a qué es igual el cuadrado de 7? 7 al cuadrado. 7 por 7, 49, mis. Menos 6. ¿Cuánto nos da esta diferencia, chicos? Mis, facilito, 43. Así sale el resultado. Vamos al ejercicio 9. El cubo del doble de 3. Ay, madre mía, aquí ya me complicaron la cosa. Pero no te preocupes. Esto es súper fácil. Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Quién es el doble de 3? Ah, fácil, mis. Doble de 3. Dos veces 3. Dos por 3, 6. Ahí está, mis. Este es el doble de 3. El cubo, nos dice. Ajá. El cubo de ese doble. ¿Correcto? A mí facilito 6 por 6 por 6. Y yo sé la tabla. 6 por 6 es 36. Y por 6 es 216. Y ese es el resultado, mis. Ya está. Miren acá. El cubo del doble de 3. ¿Quién es el doble de 3? 6. 6 al cubo es 216. Pasamos al ejercicio número 10, chicos. El cubo de la mitad de 8. Mis, ahí ya está complicado. ¿Cómo va a estar complicado, Pokémon? Mira, mira. Ya estamos en el nivel monito. Ahí está. Pasamos por acá. Primero vamos a saber quién es. ¿Quién es la mitad de 8? Ya ve mi fácil. 8 entre 2. Esto es 4. Ahí está. Esa es la mitad de 8, mis. Nos dice el cubo de la mitad de 8. Ajá. 4 al cubo. Y eso es 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16. Y 16 por 4 es 64. Y ese es el número 4. 64. Ejercicio número 11. 5 veces 8. 5 veces 8 quiere decir 5 por 8. O sumamos 5 veces 8. 8 más 8 más 8 más 8. Pero no nos conviene. Nos conviene hacer la multiplicación. Entonces, rápidamente. 5 veces quiere decir también quéntuple. Entonces, solution. Ahí está. Vamos a ver, chicos. Entonces, nos dicen 5 veces 8, mis. Ahí está. 5 por 8. Yo sé la tabla. Es 40 más 9, me dice. O sea, 40 más 9. Y esto es 49. Con mis dedos lo he sacado, mis. Ejercicio número 12. 7 veces 4 menos 3, dice. Ajá. ¿Quién es? ¿Quién es 7 veces 4? A ver, vamos a ver. Trabajemos por acá. Solución. 7 veces 4. 7 por 4, mis. Ahí está. 7 por 4 es 28. Ya. Menos 3, dice. 28 menos 3. ¿Cuánto sale? 25. Y ese sería el resultado. Miren qué fácil es interpretar el lenguaje verbal. Vamos al ejercicio número 13, dice. El triple de la mitad de 10. Parece complicado, ¿no? Pero no es complicado. Pues, chicos, empieza por la última parte. ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué nos preguntan? ¿No? Dicen. El triple de la mitad de 10. ¿Quién es la mitad de 10? Ajá, mis. Es 10 entre 2. La mitad de 10 es 5. Y me dicen el triple de esa mitad. Ajá. Tres veces. Ya está. 15. Listo, mis. Resuelto. En dos pasos, miren. Número 14. El quíntuple de la tercera parte de 12. Ya nos está complicado. No, está súper fácil, chicos. Miren. Lean otra vez. El quíntuple. Cinco veces de la tercera parte de 12. ¿Quién es la tercera parte de 12? Mis es 12 entre 3. La tercera parte, recuerden. Dividido entre 3. ¿Cuánto es eso? 4, mis. Ya está. El quíntuple de esta tercera parte. O sea, 5 veces 4. Ya está. 20, mis. Resuelto. Y por último, el número 15. El doble de 7 disminuido en 3. Miren que ahí no hay coma. Porque esto, cualquiera pensaría y diría, Miss, el doble de 7 disminuido en 3. Pero no hay coma, chicos. No hay coma. Y cuando no hay coma allí, no significa esta operación. No me está diciendo el doble de 7. Ojo. Me está diciendo el doble de esto. Correcto. Me está diciendo eso. Ajá. Ya, Miss, ya te entendí. Solucía. Me está diciendo el doble de quién? Bien, de 7 disminuido en 3. Ahí está. De 7 disminuido en 3. ¿Qué hubiera pasado si había coma acá? Ahí si hubiera sido 2 veces 7 disminuido en 3. Pero esto está así, sin coma. Como no hay coma, no se puede poner eso. Ah, entonces fácil, Miss. 2 por 7 menos 3. 4, Miss. ¿Cuánto es eso? 8. Listo. Se acabó el problema. Chicos, en el libro hay un montón de ejercicios similares a este. Ya lo que estamos haciendo nosotros es avanzar. Ya el tema que corresponde. Esto nos va a ayudar también en álgebra, en ecuaciones, también en inecuaciones que ahora estamos trabajando. O que vamos a trabajar. Ya, practiquen mucho. En el libro hay ejercicios resueltos, como digo. Y la práctica también se va a asignar de este tema. Chicos, vean el video completo. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Vamos. 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 Vamos.